Contra todo pronóstico, se las han arreglado para producir un musical de grandes éxitos de dos horas, que convierte a uno de los artistas más extravagantes, dotados y carismáticos de la era moderna en un personaje algo aburrido. Se han escrito y dicho muchas palabras sobre Sirelton John a lo largo de sus 50 años en el mundo del espectáculo, pero aburrido no suele estar entre ellas. Es como si el personaje del showman al piano quedara aplanado por una prensa para pantalones cada vez que estaba a punto de alcanzar la tridimensionalidad. El filme consiste en un recuento hollywoodense de la historia de la vida de la estrella del pop. Pero si bien el actor logra sacar a relucir el agudo sentido del humor del cantante, no consigue desnudar su alma. Algo que no ayuda es que se asemeje más a Phil Coyins que a Elton John cuando está fuera del escenario, y no muy diferente al personaje de televisión infantil de la década de 1980, Timmy Mayette. Elton John se encuentra en una terapia de grupo hablando de sus adicciones, al alcohol, las drogas, el sexo, la bulimia, las compras. Mientras tanto, los otros integrantes no tienen oportunidad de participar en la charla, pues el hombre de Pintner, Inglaterra, no deja de hablar de sí mismo. Cada vez que aparece este grupo de terapia a lo largo de la película, vemos que los cambios de ropa del cantante develan más su esencia, primero un atuendo de diablo con alas, que representa un Elton fingido, hacia una bata marrón lúgubre, que representa un Elton más real, despojado de artificio. Pasamos de la historia de la adicción a la historia de fondo por un tiempo, hasta que las dos se vuelven una y todo lo bueno de la película, la calidez, el humor autocrítico, segmentos continuos entre la música, la acción y el tiempo, se pierde en otra escena de Elton Hércules John siendo extravagante. Se trata de un cliché propio de las estrellas del rock and roll, en el mejor de los casos, pero se sobreexplota aquí hasta el punto de sugerir, ridículamente, que es lo único interesante que decir o revelar acerca de un hombre sensible y artístico bendecido con un talento especial para tocar los corazones y las mentes de millones de personas en todo el mundo. En el filme se vislumbra todo lo que pudo haber sido, cuando vemos la versión temprana de un Ovantloff, Quiero amor, cantada como una pieza de conjunto por un Elton niño, su distraída madre, Brice Dallas O'Barr, su distante padre, Stephen McIntosh, y su compasiva abuela, Gemma Jones, todos ellos necesitados de un poco de amor. Un terreno fértil para un biopic decente, en el que Rocketman podría haber florecido si no hubiera sido asfixiado por el recuento de una saga de adicciones que atraviesa la película como una hierba mala. Es agosto de 1970 y Elton Hohn y su compañero compositor Bernie Taupin, interpretado por Jamie Bell, le están dando una primera oportunidad a Estados Unidos. Bernie viene corriendo detrás del escenario del bar para decirle a Elton que Neil Diamond y la mitad de los BH Boys están afuera esperando escucharlo tocar. La noticia deja paralizado al cantante ya nervioso, quien se esconde en el baño antes de ser persuadido a salir triunfante al escenario y cantar Crocodile Rock. El director de Esther Fletcher, a quien le encargaron completar la película biográfica de que en, Bohemian Rhapsody, después de que despidieran a Brian Singer, emplea metáforas visuales innecesarias haciendo que nuestra estrella recién descubierta flote en el cielo, mientras su embelesada audiencia también levita en el aire. El guión de Lee y Hall es bueno, la actuación es buena, la dirección es buena y la música es genial, aunque Tarone Herton no puede vender una canción como Elton Hohn, pero pocos pueden. El elemento de pobre a rico se trabaja de una manera bastante superficial, aunque es realzado un poco por la forma en que el repertorio de Hohn barra Taupin está perfectamente entretejido con el fin de tener un énfasis dramático. Pero supongo que eso es lo que obtienes cuando el sujeto de una película biográfica es también su autorizador y productor ejecutivo, el esposo del cantante, David Furnís, también figura en los créditos como productor. La distancia crítica es algo difícil de lograr en estas circunstancias. La presencia de Lee y Hall y Jamie Bell, ambos alumnos de Billy Elliot, como Elton Hohn, quien además proporcionó canciones para el musical, sugiere que ese podría haber sido el caso.